muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos con los camioncitos y el último día nos quedamos en málaga nos quedamos a ver si estamos por aquí en málaga y la idea pues sería seguir subiendo hacia arriba ya murcia así conseguimos llegar albacete valencia y estaría bien ir por el mediterráneo a murcia valencia hasta volver a a lo que es barcelona y ya cerramos un poco el círculo nos hemos saltado un poquito salamanca podría subir a córdoba si me lo ofrecen y también hace unos vídeos la idea era pasar por portugal pero es que no me lo han ofrecido cuando estaba ya en algeciras y no quería volver para atrás entonces lo que voy a hacer es ir a dormir y este tío siempre que llegamos a la ruta pues llega reventado y dormiremos y luego pues miraremos a ver pues a ver dónde nos ofrecen ir igual si me ofrecen a portugal me lo pienso y voy hacia atrás que me gustaría tener abierta todo lo que es la península ibérica pero esto esto ya no depende de mí depende de los las rutas que me quieran ofrecer vale y yo dónde voy a dormir es una buena pregunta vamos a acercarnos a ver si hay un sitio para dormir aquí no puedo dormir y el único sitio que puedo dormir es la gasolinera está no está muy lejos la verdad porque visto yo y por aquí arriba y dar la vuelta no está lejos así que vamos a dormir aunque bueno en verdad no me hace mucha falta de dormir pero es que no me quiero arriesgar además es de noche y con una ruta ahora de noche no me gusta entonces disfrutan el viaje y más de ir a dormir la cosa es saber cómo salgo de aquí por dónde se sale de aquí es un callejón oye estoy un poco atascado aquí no bastante atascado diría yo a ver me voy a subir aquí a la acera y salir por ahí tranquilamente pero vamos a dar la vuelta mejor damos la vueltecita y lo malo es que luego me vuelvan a hacer entrar aquí otra vez yo ya me espero cualquier cosa por cierto esto es súper para girar a la izquierda pero es súper estrechito o sea el camión cape de la espalda y girar ahí la verdad pero también freno demasiado hay veces que intentas reducir un poquito la velocidad y te encuentras que el camión esté preparado para girar a la derecha me podrían dejar dormir aquí en el descampado ir a la derecha pero no lo tengo tanta suerte yo no tengo tanta suerte a ver venga pasa que tengo que ir a dormir en la rotonda coja la segunda salida salga ahora salga ahora madre mía me voy a seguir de Málaga y todo en la rotonda coja la primera salida para ir a dormir bueno ya estamos llegando estamos aquí salga ahora en la rotonda coja la primera salida la primera salida salga ahora y ya hemos llegado a la solida en la rotonda en la rotonda coja la segunda salida que no para de haber rotondas de verdad el juego está hecho de rotondas salga ahora aquí es donde se acaba vale aquí es donde quiero dormir no sé dónde se supone que ahí se puede dormir no no giro eh no giro bueno es un parking y vigilado encima o sea se puede dormir tranquilamente y así pues también pillo pasta porque supongo yo que los otros me darán dinerito vale pues hemos ingresado 1700 joder porque ingresa el tío este y la otra no la otra no ha cobrado pues nada vamos a buscar curro a ver estamos en Málaga y de Málaga me mandan a me mandan a Albacete bueno buena ruta otra vez a Albacete me mandarían de vuelta a Badajoz no voy a volver para atrás a Madrid prefiero Albacete volver para atrás Sevilla y ya esto ya se va un poquito va bajando el dinero y ya no me interesa tanto y volver a ejerceras otra vez no prefiero ir a Albacete seguimos hacia arriba no vamos por el Mediterráneo pero pero bueno cerveza sin alcohol para Badajoz vale y este es este entrega importante articulado y pesado o sea lo tiene todo esto lo tiene todo pues nada con un poco de suerte no está muy lejos la carga espero podemos comenzar espero pero recomputando hago un cambio de sentido ya yo voy a eso voy está a 40 minutos en la rotonda coja la primera salida 40 minutos está no cojo ni hostia no hola yo yo a ver y se va tanto feliz madre mía susto me ha pegado pero yo iba bien ¿no? o sea este carril es doble sentido o me he ido yo me he volado no tiene o sea pero es que ese coche venía un poco no sé en la rotonda coja la tercera salida empezamos bien empezamos bien madre mía la cosa es que seguramente he dejado el coche como un acordeón pero se ha ido tan feliz pero a mí me han metido 300 euros de multa 300 euros de multa para que el coche luego se vaya como si no hubiera pasado nada salga ahora yo no he encontrado un trabajo a su regreso y ha vuelto con las manos vacías oye George George muy mal y los gastos de combustible y mantenimiento ascienden encima de ostia 600 euros pues nada tío redondo estamos bien ya no solo el accidente sino que encima el tío este me sale carne mantente a la derecha 600 euros casi prefiero la multa 600 euros volverse vacío podría haberse yo que sé se hubiera quedado allí a ver por qué no se queda allí esperando a ver si sale algo no dejo de pensar el coche que venía de cara qué leñazo le hemos pegado el que me ha dado a mí que la verdad es que no lo podía esquivar porque es que entre la velocidad que llevaba el coche yo pensaba que se iba a frenar el coche no se ha frenado yo que tenía camiones ahí a la derecha no podía moverme tampoco no había mucho espacio se ha juntado todo lo malo que se podía juntar para que yo me chucara de cara con el coche ese se ha juntado hostia que señales más guapas ¿no? la primera vez que veo esa señal es aquí en el juego en la rotonda coja la tercera salida precaución por favor tenga en cuenta la velocidad vale voy despacito mantente a la derecha a la derecha estoy madre mía todo esto para ir a recoger la carga salga ahora que luego voy a tener que hacer el mismo camino seguramente para volver y debería repostar hostia camión pues ya hemos llegado continuo a la derecha y vuelvo a salir a la derecha salga a la derecha pues a eso voy salga a la derecha otra rotonda otra rotonda en la rotonda coja la segunda salida segunda salida salga ahora al aeropuerto que hago del aeropuerto no sé la primera vez que veo un aeropuerto aquí pongo que iré a mantente a la derecha había visto puertos pero aeropuerto a la tercera salida tercera no me fío de los coches miradlo ese es que ese salga ahora es ese me quería hacer el lío porque no se mete si va a salir gira a la izquierda a la izquierda hostia espera gira a la izquierda tengo un problema pensaba que no se podía girar por ahí y pues no me lo he saltado vamos a hacer aquí un poco el lío no importa ¿no? ¿dónde vas tío? ¿dónde vas? ¿no ves que estoy girando? viaja accidentado vale por aquí no me sale nada bien para girar a la derecha para girar a la derecha gire a la derecha y vuelva a girar a la izquierda a la derecha y a la izquierda gire a la izquierda espérate ¿quién está aquí? ¿dónde? yo ya voy perdidísimo aquí es esa puerta de aquí ya hemos llegado si es que ponen unas puertas más raras de verdad te ponen una puerta gigantesca yo pensando que era esa vale y esto solo es el camino para ir a la carga o sea lo que me espera ahora vámonos venga comencemos vale ya me lo están complicando más porque estoy viendo que aquí el espacio es justísimo es justísimo no 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 llega no 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 llega no si que no tengo espacio aquí me voy a comer la valla no puedo entrar uy no sé si me he chocado yo creo que sí paro de arañar la pintura del camión tampoco vale 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 no es mal a ver como sale algo de aquí porque yo creo que si giro todo para allí no salgo por cierto como mola el camino por dentro los asientos ahí vale vamos despacito pero que vemos ese está súper cerca de aquí y no le quiero dar vale no salimos bien a ver nos quedan seis horas por delante una pasada nos queda una pasada gire a la derecha y vuelva a girar a la izquierda y esto es súper estrecho ahora mismo gira a la izquierda a la izquierda espérate que el camión lo mismo no pasa por qué se meten estos pedazos de camiones en estos polígonos es que necesito una carretera para mí en la rotonda coja la primera salida guau espérate espérate la rotonda espérate que llega la rotonda venga ¿dónde vas? tira corre me ha dicho la primera salida ¿no? si me meto en carretera mantente a la derecha nos metemos en carretera y y a ver si encuentro una gasolinera también solo faltaría quedarme tirado sin gasolina es lo que me falta hoy ya a ver oye tío a ver te estoy dejando paso y que de verdad ¿te dejo pasar? ¿se para ahí para que pase yo? ¿qué tal? yo creo que es de las rutas más largas que vamos a hacer 6 horitas de viaje vamos a tardar bastante en llegar en la rotonda coja la primera salida mantente a la derecha salga ahora salgo ahora espero que haya una gasolinera cerca porque no sería la primera vez que me pasa que cuando necesito una gasolinera no aparece y cuando no la necesito veo 20.000 por ahí pero le cuesta subir le cuesta subir mucho por aquí hemos venido antes estamos volviendo para atrás prácticamente y el camión no es que corra mucho con un poco de suerte llegamos a los 90 80, 90 y si tengo suerte ando bajo de eso aunque me parece a mí que vamos a necesitar mucha suerte bueno, un autobús ¿qué es eso? uff, menos mal eh, eh, eh eh, eh eh pero ¿por qué frenas, tío? ¿por qué frenas? pero aquí uy, el camión, el camión el camión es que no tiene sentido o sea, no tiene sentido esto ¿por qué tanto hay en seco? de verdad me quieren hacer la vida imposible me parece muy bien que haya un accidente mantente la izquierda si, si, si yo se me viene bien pero es que no sé un poco más me traigo al coche no sé por qué se ha parado vamos a llegar para las 3 de la tarde son las 8 y 37 pero es que el camión es que no da para más tengo que mirar a ver cuando me lo pueda permitir e ir mejorando los camiones uno más potente supongo yo que los iré vendiendo bueno primero necesito tener muchos camiones mantente a la izquierda vale pues la hemos liado la hemos liado la hemos liado la hemos liado porque es que yo pensaba que me iba a dejar pasar pero me jodió no me ha dejado pasar para una vez que quiero que se pare un camión o reduzca pues no pensaba que se iba a parar en verdad y me iba a poder meter a a la izquierda de verdad la ruta de hoy si que me está pasando de todo solo me falta que se ponga un semáforo de estos en rojo ahora ya yo ya me espero cualquier cosa ya me espero cualquier cosa me cierra el carril por el que yo voy o yo que sé aparezca aquí un ovni en medio de la carretera y me tenga que parar no sé un marciano haciendo autostop o que se me cruza un coche aquí en medio de la carretera y haciendo derrape no sé pueden pasar muchas cosas a ver si empezamos a reducir ya un poquito los kilómetros que me queda un montón y encima no me dejan ir a más de 80 solo falta solo falta ahora un peaje o algo así ya para rematar ¿por qué reducen tío? es que tú tienes prioridad sigue para adelante se esperen de ellos voy yo voy yo despacito ya y encima solo falta que se frenen los que voy de adelante ya de por sí y es que no puedo ir a más de 80 en otros sitios por lo menos se puede ir a 90 y ya no me fío de los coches porque me meten un frenazo ahora mismo y es que me lo como todo sea por sumar un dinerito que por cierto no he visto no sé qué estará haciendo la otra me parece que le quedaron 15 horas el último día este tío me ha costado 600 euros porque se ha vuelto de vacío pero la otra no sé dónde estaba si estaba para estaba haciendo una ruta larga me parece precaución por favor tenga en cuenta la velocidad si es que es cuesta abajo un poquito de pendiente eh ya puede ir a 90 genial la cuesta abajo es como se nota mantente a la derecha no estoy acelerando no 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 me puede pasar peores cosas ya es que no tiene sentido esto o sea es que no tiene ningún sentido me cortan la carretera y todo que encima me han cortado la carretera justamente por la que yo me tengo que ir me han cortado la carretera por la que yo tengo que ir es que no me lo puedo creer y no puedo pasar por ahí a ver la vuelta no importa encontraré una nueva ruta sí sí pues lo encuentro porque me acaban de fastidiar toda la ruta voy a tener que dar una pedazo de vuelta gigantesca lo estoy viendo venir y hasta que no haya un cambio de sentido ahora no podemos dar la vuelta hay coche de bomberos por todos lados madre mía vaya ruta si lo sé me voy para otro lado si lo sé pío una ruta más cortita o algo si sé que me va a pasar todo esto bien que no me acuerdo cuánto me iban a pagar porque hay porque están aquí parados ahora pero tíos dejad de cortar ya las carreteras chéjeme me estoy encontrando todas las carreteras cortadas me he juntado todos muy bien que hay que arregle las carreteras pero joder me tienen que tocar todas a mí o sea todas es que por donde paso que si un accidente que si ahora esto que si lo otro vale aquí tengo que dar la vuelta continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha estamos descubriendo hasta sitios nuevos salga a la derecha con la tontería del corte hemos descubierto hasta en la rotonda coja la tercera salida la tercera salida espera a ver si puedo coger la rotonda gire esto salga ahora uy la señal en la rotonda coja la segunda salida no me he cargado la señal no he roto la señal eso es buena señal no ¿qué me ha dicho? ahí salga ahora respetando el feo del paso muy bien si es que el camión este es infinito de verdad voy a llegar yo a ¿a dónde iba yo? al bacete pues voy a llegar yo al bacete y la parte de atrás del camión no habrá llegado todavía venga va me quedan 384 kilómetros y al paso que voy si me siguen cortando las carreteras voy a llegar la semana que viene a ver si aceleramos un poquito si es que no bajan las horas de verdad empecé con 6 horas cuando salí de allí 6 horas salgo y me quedan 5 horas 21 minutos todavía a ver si dejan de pasarme cosas pues vamos un poquito más rápido pero seguramente no seguramente me dirán no tú espérate que te cortamos la carretera otra vez o te ponemos eso o un ovni aquí en medio o algo algo que me tenga que parar o desviarme que yo recuerdo por aquí había un camión de bomberos si no recuerdo mal que lo he visto antes cuando venía para aquí si no se ha ido estaba por aquí con la suerte que tengo seguiré aquí todavía continúe a la derecha lo que yo digo no me deja salir porque salga a la derecha no puedo salir a la derecha yo de verdad este juego va a acabar conmigo ok vayamos a buscar una nueva ruta y me manda otra vez a hacer lo mismo que antes yo es que no de verdad pero es que ahí no podía ni colarme estaba el coche ahí de policía atascado y ahora a saber dónde me manda lo mismo me manda otra vez a donde fui a recoger la carga pues que no paro de las vueltas y encima sin gasolina mirad o sea es que tienen esto cortado y no hay una ruta alternativa de verdad que no la tengan cortada que ya es mala suerte que tengan cortadas las dos salidas por las que tengo que salir oh tío susto pensé que me habían pegado una multa o algo a ver así no voy a reducir el el tiempo de verdad o sea me voy a intentar colar ahora por allí y no me queda otra lo que pasa que no sé si me va a dar el espacio pero de verdad no puedo pillar una otra carretera por otro lado en la rotonda coja la tercera salida pasa pasa anda salga tú estás más la mosca la mosca salga ahora y lo grande es que encima lo he dicho antes en la rotonda coja la segunda salida que no llevamos mucha gasolina que con la suerte que tengo cuando no la necesito me aparecen y ahora que la necesito no veo ninguna salga ahora voy a intentar hacer el lío como esté ahí todavía la policía hago el lío me intentaré colar por el lateral todo lo que pueda porque es que si no no voy a llegar en la vida porque va a ser esto un bucre infinito de ahora da la vuelta allí porque ya ve cuando nos han dicho que demos la vuelta allí digo bueno pues cojo la otra salida más que está más volviendo digo bueno tampoco es tanto vale pero es que aquí ya la cortan tan bien que no tiene sentido no tiene ningún sentido este va a ser el vídeo más largo del Eurotrack de la historia a este paso vale ahí está el corte mantente a la derecha ya yo me cuelo eh o sea me cuelo y ya está mira que bien hola muy buenas ¿cómo vamos? gracias por dejarme pasar todo bien ¿no? la familia bien y todo bien sí claro pues ya está si es que si lo sé hago esto desde el principio ahora me encontrará aquí un helicóptero o un barco aquí atravesado que por eso está cortado y mientras no está el helicóptero que con el helicóptero no no hay espacio para pasar casi pero ves yo ya contento o sea yo ya paso aquí y todos felices tanto les costaba dejarme pasar y encima no hay nada es que no ah bueno ahí hay ¿qué hay ahí? un camión pero si hay espacio hay espacio se puede pasar cortáis un carril y ya está y dejáis pasar a la gente que tengo pizza que ya llevo un montón de tiempo de retraso tenía que llegar me parece a las 3 de la tarde y ya voy a llegar a las 6 y ya por mucho que le pise ya por mucho que le pise me parece a mí que las 6 de la tarde ya no me la quita nadie y lo he dicho bien y ahora tengo coches detrás claro yo me cuelo antes pasaban coches y ahora de repente aparecen coches si yo ya cuando cuando me estrellé con el coche de cara yo ya veía algo raro y hoy no hoy no es el día hoy es el día de dejar el coche el camión aparcado y viendo cómo va la ruta pues no me equivoco la verdad así que me ha pasado de todo hoy bueno y me quedan todavía 300 kilómetros lo que me puede pasar en 300 kilómetros todavía yo quiero llegar y quiero encontrarme una gasolinera por el camino más que posible no sé no sé para cuántos kilómetros me queda gasolina pero es que es raro porque no he visto ninguna mantente a la izquierda ya o sea debería haber alguna gasolinera por aquí ya no es porque yo la necesite pero es que normalmente suelen poner gasolinera de vez en cuando a ver yo creo que con lo que tengo de gasolina llego me parece o sea me quedan 286 kilómetros me preocupa más el sueño y eso que he dormido antes de salir pero me empieza a preocupar más lo del sueño que lo de la gasolina porque como tenga que dormir otra vez no llego ni para vamos me tengo que dar prisa me tengo que dar prisa que bajen los kilómetros volando necesito que no haya ni accidentes ni cierres de carretera nada precaución por favor tenga en cuenta la velocidad necesito que todo me salga bien digo mucho lo sé pero parece que vamos cogiendo un poquito de inercia vamos a una buena velocidad de momento no veo cortes de carretera ni bomberos ni accidentes ni nada pero me sigue quedando un montón todavía y este coche porque reduces que reducir velocidad antes lo digo antes lo de la gasolinera estaría estaría bien que saliera aún ahí más que nada por seguridad más que nada por seguridad por decir bueno pues mira salga a la derecha voy yendo el depósito las rosas en la rotonda coja la primera salida mantente a la derecha ya ya vamos para el bacete salga ahora a ver si aquí ya puedo ir rapidito y no me duermo la verdad a ver necesito información próxima para descansar en 2 horas 19 minutos 2 horas 19 minutos y me quedan para llegar 3 horas vamos a ir un poco mal necesito reducir el tiempo de llegada pero mucho pero no voy a poder reducir 40 minutos vamos ni aunque vaya 100 pero necesito reducir el tiempo me voy a quedar dormido si me quedo dormido voy a empezar a parpadear y me voy a estrellar lo mismo no llegamos después de toda la ruta bueno ya empezamos ya empezamos ya empezamos hola precaución precaución por favor tenga en cuenta la velocidad que si que si ah vienen de cara los coches aquí ahora puesto esto doble sentido no me lo puedo creer en serio o sea de verdad eso falta venga un coche aquí ahora de cara hoy no me sale nada bien ni lo que yo diga el vídeo más largo del rotrante de la historia bueno empezamos a bostetar y me quedan dos horas y media y ahora qué hostia tomada la excavadora en la rotonda cosa la segunda salida es una excavadora es el que era un camión salga ahora solo había visto la excavadora la verdad en la rotonda coja la primera salida salga ahora ya pero ha salido ahora si no se me cruza la furgoneta también están dos horas aquí me puede pasar algo más de verdad o sea me puede pasar algo más porque todas las carreteras por las que paso tienen accidentes tienen cosas que me queda todavía dos horas para llegar y este y este no para de bostetar ya a ver podría no puedo ni dormir porque no puedo echar ni gasolina es que no hay ni gasolineras solo hay offgas en estas carreteras no sé no sé por qué he visto la avioneta esa y digo que solo faltaba eso va a venir la avioneta hacia mí y se va a estrellar conmigo es que lo he visto lo he visto venir menos mal que es reducido si no encima de multa eh una gasolinera no sé si dormir que la carga igual debería estar ya en su sitio precaución por favor tenga en cuenta la velocidad es que tampoco me puedo meter en la gasolinera ¿no? por lo que veo eh por qué por qué en el centro la gasolinera encima es que de verdad o sea es que no me y encima viene la policía porque necesito repostar así que el cliente que se espere el cliente que se espere que yo reposto y le llevo la carga necesito llenar el depósito porque está vacía o sea está vacía la cosa la cosa a ver como doy la vuelta que ahora es que encima claro no puedo dormir es que me quedan dos horas todavía una locura me quedan dos cien kilómetros todavía de viaje es una pasada bueno a ver por lo menos ya me he quitado de encima lo de la gasolina pero es que si no si no paran de darme precaución por favor tenga en cuenta la velocidad tengo prisa si salgo a ver si es que es que voy mal voy mal precaución por favor tenga en cuenta la velocidad si a ver si salimos del neurourbano y venga va a pisarle 96 kilómetros voy a ir vamos bueno voy a ir todo lo rápido que pueda tampoco tengo una nave espacial entonces lo que hay que tener cuidado es precaución por favor tenga en cuenta la velocidad hay que ir y el tío está esperando la carga me quedan 79 kilómetros o sea 79 kilómetros 70 más encima me van reduciendo más la velocidad precaución por favor tenga en cuenta la velocidad me he metido en otro pueblo me alucina pero y esto de meterme por los pueblos ahora encima me están multando por no dormir precaución por favor tenga en cuenta la velocidad venga 65 kilómetros ahora ya cuando baja de los 100 ya esto es puesta abajo ya los kilómetros cuando te quieras dar cuenta ya hemos llegado venga aguanta sería un mal momento para que se pusiera la pantalla en negro y se dormirá mira que siempre voy con cuidado para no dormir que no me pasen estas cosas pero es que es que todo lo que podía salir hoy mal es que ha salido mal todo que no me ha salido nada bien me he tragado un coche de cara me han cortado la carretera precaución por favor tenga en cuenta la velocidad me han cortado la carretera en los dos sentidos me he quedado casi sin gasolina o sea es que es que no sé más cosas que me han podido pasar hoy encima se está alargando el vídeo yo creo que más de lo que yo yo pretendía ya ya me estoy poniendo nervioso ya porque llego tarde y ya es que es que como siempre aparece un autobús de cara siempre que aparece un autobús de cara siempre que aparece un autobús de cara tenemos un acido yo no yo lo intento yo intento no chocarme con nada pero bueno que encima esta carretera pero esta carretera a quien se le ha ocurrido meterme por esta carretera este gps yo que voy con prisa me meto por una carretera con unas pedazos de curvas uy 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 que malvado venga me quedan 25 kilómetros esto ya está hecho o sea no te duermas ahora no te duermas ahora no te duermas ahora que ya estamos llegando vamos se duerme justo cuando estoy me quedo un kilómetro así para llegar y me da algo mantente a la izquierda a la izquierda vale pues yo me mando mantengo a la izquierda que me quedan 14 kilómetros después de la odisea esto es una odisea ya 12 kilómetros va ya lo veo en el gps ya lo veo en el gps está allí al fondo que supongo yo que llegamos encima tiempo no sé a qué hora teníamos que llevar la carga hasta las 6 y 39 hostia pues llegamos tarde llegamos media hora tarde pero a ver no es culpa mía no es culpa mía o sea me han dicho dar mucha vuelta y vuelvo a salir a la derecha me han dicho dar unas vueltas que no es ni medio normal porque yo venía aquí descansado yo venía dormido no venía con gasolina pero pero bueno gire a la derecha y vuelva a girar a la derecha gire a la derecha ya ¿a dónde gira a la derecha? ¿cómo gira a la derecha se gira a la derecha tío? hostia pero ¿en serio? ¿cómo me haces meterme por aquí? si no no puedo girar el camion es tan curva o sea no giraba no giraba ni de coña luego encima aquí no hay sitio para dormir el sitio más cercano para dormir verás tú la que vamos a liar el próximo día el próximo día me busco una ruta le acabo de arañar todo el coche seguramente seguro es que no se puede ir con prisas vale ahora un momento gira a la derecha ¿a dónde? aquí no aquí no puede ser ¿me tengo que meter ahí? ¿en serio me tengo que meter ahí? pero pero esta gente ¿no han visto el pedazo de camión que llevo? no quieren que meta el camión de aquí pero claro y luego quieren que llegue a tiempo con el camión intacto y más cosas yo alucino de verdad o sea me meto en los sitios más estrechos posible del mundo venga va que he llegado yo pensaba ya que ni llegaba aquí estamos sin problemas bueno sin problemas he tenido 20 accidentes me han cortado todas las carreteras del mundo o sea si es que más cosas que de las que me han pasado no me podían pasar de verdad siento que he puesto ya no quiero no quiero volver a ver el super test este en la vida vale encima me paso con retraso ya no si dímelo a mi por lo menos me pagan me quitan 500 euros pocos me parecen pocos me parecen para para la que he liado a la galbacete no vea el pescado el pescado fresco ha llegado un poco ya que seguramente huele vaya ruta vaya pedazo de ruta ahí vamos a gastar menos pues nada ruta accidentada pero al final lo hemos conseguido madre mía si nos ha ido el vídeo aún ahora hemos doblado de lo que normalmente hacemos de vídeo pero bueno más cosas de las que me han pasado de verdad que no no podían pasarme y nada lo dejamos por aquí ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues ayudas mucho a que el canal siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo más cortito adiós que no 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 no